Enrique Velásquez, señal directa. De resolver la escasez del agua, que sin embargo, pues pocos han sido los resultados que se han obtenido. Una estudia internacional sobre estrés hídrico señala que en las próximas dos décadas, más de 30 países sufrirán la escasez de agua y la afectación directa será principalmente en los países más pobres. Claro, en esa lista se encuentra México. No podemos darnos el lujo de perder este recurso que es esencial para vivir. Entonces, dejar que un problema tan grave como es el abastecimiento del agua siga en su curso y las predicciones de hasta hoy se tienen en nivel global, tenemos un problema terrible. Se deben de realizar gestiones eficaces de los recursos hídricos, que significa lograr que los pronósticos cambien. Significa voltear a ver alternativas que incluyen tecnología para la reutilización del agua, la recuperación ecológica de las cuencas que hemos convertido en basureros en nuestras ciudades y esto se debe de hacer lo más pronto posible. Orientar los esfuerzos a opciones sustentables y sostenibles en el tiempo, pero sobre todo debemos de ser conscientes de nuestro consumo. Debemos de cambiar nuestras prácticas a nivel personal y colectivo en todas las ciudades. Debemos de mirar a nuestras próximas generaciones. Y bueno, esta crisis no la debemos de heredar, no nos vamos a pensar que aunque no hagamos nada, pues ya no nos va a tocar ese problema cuando tenemos enfrente. Es tiempo de enseñarnos, pero también de enseñar a la gente y nosotros mismos que vamos contra el tiempo y que hay que cuidar cada gota de agua. No dejemos que este problema nos alcance y que afecte nuestra calidad de vida, salud y seguridad alimentaria. Es ahora cuando debemos de cuidar el agua. En México, particularmente en el estado de Jalisco, tenemos los últimos 30 años. Seguimos discutiendo cómo vamos a abastecer de agua a la zona metropolitana y a la zona de Los Altos. Sin embargo, pocas son las decisiones que se han tomado y esto nos tiene ahorita en un problema que en los próximos cinco años podemos lamentar. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Hola, diputado. Buenas tardes. En este tema que es tan, tan importante, entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, lo que yo creo es que en la ciudad del estado no hay agua de lluvia para nada. Toda esa se va con las aguas negras. No hay aprovechamiento en edificios públicos para aprovechar el agua en las azoteas, de lluvia. No estamos restaurando el sistema o el ciclo del agua, pero lo más importante que tomamos, de acuerdo a lo que hemos gastado en estudios, siempre se ha ido ese dinero, se ha sido tirado porque no hemos tomado una buena decisión. Seguimos quitando o jalando agua de Chapala cuando debemos buscar otras alternativas. Vimos a Cediano, a Potillo, muchos, muchos proyectos, pero no se toman las decisiones en tiempo. Y esto nos tiene, ahorita, un problema grave para las personas del estado. Entonces, desde aprovechar el agua de lluvia, cuidar el consumo de agua en todas las casas, todas las personas con una educación integral, pues, se puede entender que si no hacemos, si no tomamos decisiones ya, ese problema nos va a alcanzar los próximos años. Pues, totalmente a favor, porque es una gran coincidencia de otros muchos especialistas en este tema. No sé, recordaba, por ejemplo, a un Arturo Gleason, al doctor Bautista, Rubén Bautista, a un largo etcétera. ¿No hay una autoridad, o no lo ha habido en muchísimo tiempo, diputado, que maneje una política, una propuesta, una iniciativa para el tema de la captación del agua pluvial? Sí, exactamente, no ha habido esas propuestas, para el hecho que son temas que cuestan mucho, que es un tema caro, de mucho dinero, pero la verdad es que tiene que ver con decisiones que debemos tomar los ciudadanos, ¿no? Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, de crear el... Bien. Diputado, enorme gusto en saludarle, nos oímos y nos vemos dentro de ocho días. Parece que se cortó la cámara. Parece que se cortó, esperemos que nos esté monitoreando. Buen día.